Y yendo al sur, otro de los equipos que en silencio está tratando de volver a ser protagonista en el fútbol peruano es el cienciano del Cusco. El equipo imperial luego no clasificar a los torneos internacionales este año hicieron una purga profunda en el plantel profesional donde solo quedaron el técnico Oscar Ibáñez, Alfredo Ramúa, Lidera Torre y Jefferson Nolasco. Además retomaron a Paulo Fuentes, esas sí, que empezaron a fichar como locos. En esa línea firmaron a los nacionales Oso Estrada, Orlando Núñez, Alejandro Duarte, Aldey Rodríguez, Jordan Guivín, Jefferson Portales, Leonardo Ruggel, Hítor Espinosa, Leonardo Mifling, Gilmar Párez y Alexander Licaros. Mientras que los extranjeros que pudieron traer son el defensa argentino Marcelo Benítez, proveniente del Central Córdoba de Argentina, el volante argentino Marcelo Ritaco, que viene del Deportivo Táchira de Venezuela, el defensa colombiano Germán Mera, proveniente del Deportivo Cali de Colombia y el panameño Abdel Ayarsa, que reza del Cusco Fudoclub. Aunque no contentos con esto, habrían cerrado a otro foráneo más, así lo indicó el comunicador cusqueño Gustavo Adrancén. Brenner Marlos, de 29 años, es nuevo delantero de Cienciano para el 2024. El brasileño jugó 42 partidos por Sporting Cristal, anotó 15 goles y dio 4 asistencias. Previamente jugó en Botafogo, Inter, Collas, Abahí, Ituano, entre otros. Como se recuerda, el ex Sporting Cristal tuvo un rendimiento irregular, ya que a pesar de que terminó como goleador del equipo celeste, no le alcanzó para que peleen el título nacional o avancen en la Libertadores Sudamericanos. Inclusive todo, tras la salida de su compatriota, el técnico Teo Núñez se le habría que abrir el crédito en la florida. Sin embargo, cuando todas daban por descontado de la llegada de Brenner Marlos al equipo imperial, esto no sería tanto así. De esta manera lo informó el periodo deportivo, Carlos Navarro. Atención para la rotativa, se cayó lo de Brenner Marlos en Cienciano del Cusco, se cayó lo de Brenner Marlos. Nadaban por hecho que pasaba, ¿no? Que lo contrataba Cienciano, claro. Todo el mundo lo da por hecho. Hace seis días, cuando nosotros damos la información que Ayarsa regresaba a Cienciano, me dijeron, Brenner Marlos está casi en Cienciano. Me dicen, pero no lo sueltes porque todavía no lo tenemos cerrado completamente. ¡Pero no lo sueltes! Y la verdad es que no lo soltamos. Dijimos que el nueve de Cienciano no hablaba español. Era lo único que podíamos decir, no queríamos dar más pistas. Veremos entonces, si con tus fichajes, nuestro único campeón internacional puede volver a las competiciones con mebol o incluso pelear el anhelado título nacional que tanto les falta para acodearse con los mejores del continente. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Chau! Chau!